...vigas, algo que logramos hacer en esta campaña, aprendiendo mucho del movimiento de bloques de piedra entre 2 y 5 toneladas. Es un trabajo que hace respetar todavía más a los antiguos chavinos. Aquí se puede ver el reemplazo de una de las vigas, la misma viga, puesto en el mismo lugar, restaurado, no reconstrucción, pero más bien reestabilizando estas estructuras próximas. Lo que sí logramos hacer con la galería, y la galería está aquí encima, era de encontrar depósitos en el piso de material arqueológico. Y lo interesante de esto es que hay restos humanos en depósitos descansando básicamente en el piso. Son individuos adultos, pero la mayoría son jóvenes, son niños. Son intermezclados con huesos de animal. No hay cortes en los huesos que indiquen, por ejemplo, sacar carne de los huesos humanos. Tampoco no hay quemación en estos huesos. Pero sospechamos que hay algún tipo de actividad ceremonial ahí, súper interesante, que involucra a niños. Y los niños parecen ser en parejas de edad. O sea, dos en dos niños de edades súper parecidos. Y todos los indicios sugieren que son niños de parentesco muy, muy cercano, por los rasgos genéticos. Bueno, pasando a otra cosa. En este año confirmamos un hallazgo de otros años, que es este muro megalíptico, yendo de edificio C al norte. Ya a casi 120 metros de largo, hasta ahora, es el muro más largo de construcción principal que conocemos en Chavín. Hasta hace dos años no aparece este muro en ningún plano. No conocemos este muro. Entonces, Chavín tiene mucho para mostrar todavía. La importancia de esto es que es el muro que defiende un precinto ritual en la esplana del norte, directamente al norte del edificio C. También en la última parte de la campaña, logramos bajar al lado del muro, dejando fragmentos de canales posteriores, y encontramos un nuevo canal Chavín, perfectamente debajo del muro. Paralelo, debajo, el muro está construido exactamente encima de este canal, y parece que el canal tiene por lo menos el mismo largo del muro, pero es netamente anterior. Y estamos encontrando una muestra de cerámica Chavín temprano ahí, que es muy, muy llamativo, y muy a diferencia de lo que ha sido propuesto para Chavín temprano. Próximo. Mencioné un precinto ritual apoyado por este muro que está más o menos aquí. Esto es parte de ello. Aquí es otro rasgo no conocido de Chavín. Lo que están viendo es una rampa, una rampa que sube, no, que permite, permiso, va bajando un poquito hacia la fachada del edificio que está al fondo. Es una rampa con palustrados, porque se dice muros bajos, que los detienen, y al otro lado, es mucho más bajo en la superficie de la tierra. Es una rampa elevada, que acerca a los montículos, a los edificios principales, como si fuera en la costa norte, donde muchos de los grandes huacas tienen rampas que acercan a ellos. En esta rampa tienen un canal que pasa por su medio. Pero el canal no está drenando agua del edificio. Está llevando agua al edificio. Y no solo esto, pero el abastecimiento de este canal es a través de canales de presión. Agua viniendo y siendo empujado arriba para alcanzar este nivel y después drenar hacia el edificio. Seguro para fines rituales. Próximo. En este tal como en otros lugares, es un poco oscuro, hemos comenzado a encontrar algo, otra vez para mí llamativo. Veinte años trabajando en Chavín y no habíamos encontrado los ganchos de estóricas, o sea, el instrumento que usaron para lanzar lances con más fuerza. Se usa un gancho ahí para entrar en el eje de la lanza. Este es donde la lanza estaría enganchada. Son de hueso, la otra parte es de la estórica, probablemente de madera no se ha conservado. Pero estamos viendo ya bastante evidencia de la presencia de armas en Chavín. Están representadas de vez en cuando, pero por alguna razón, en esta zona de Chavín, estamos viendo más de ahí. Próximo. Otra zona de excavación es el conjunto, la coyuntura del edificio D y el edificio C. Estamos tratando de ver la relación de estos dos edificios. Próximo. Y ya había otros zonas de excavación ahí, pero voy a pasar a la otra cosa, que son los canales. Aquí es el canal de rocas. Se puede reconocer la plaza circular con su escalinata principal llevando hacia el lanzón. Las líneas gruesas de otra vez son canales y solo estoy mostrando cierta cantidad de ellos. Al final de la campaña de 2011, justo por aquí, descubrimos un nuevo eco. Nos dimos cuenta que iba bajando debajo del edificio B, donde está el lanzón. Esa es la ubicación de la misma noche. En 2012, lo trabajamos, excavando con cuidado los depósitos en el piso y encontrando otra vez muchos de estos lugares de sacrificio. Lo interesante, lo más llamativo, que es que este canal, la extensión alto de rocas, pasa completamente debajo del edificio B. Y desde mi punto de vista, no hay... No. Pero no hay... Lo más guapo,